Yo no sé qué carneta va a servir, si te miras solo pienso en mí. Si mis flores no te gustan, giras más, para eso estás. Yo no sé qué carneta va a servir, si te miras solo pienso en mí, si te miras solo pienso en mí, si te miras solo pienso en mí. Si mis flores no te gustan, giras, si te miras solo pienso en mí, si te miras solo pienso en mí, si te miras solo pienso en mí. Yo no sé qué carneta va a servir, si te miras solo pienso en mí, si te miras solo pienso en mí, si te miras solo pienso en mí, si te miras solo pienso en mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no sé si la careta va a servir Si me miras solo pienso en huir Si mis flores no te gustan, tíralas, para eso estaré No te puedo ofrecer nada más No quiero un mío nada más No estoy vacío nada más No quiero que me sientas indiferencia No quiero un mío nada más No estoy vacío nada más No quiero que me sientas indiferencia No quiero que me sientas indiferencia No quiero que me sientas indiferencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 difícil sentar, entonces vamos primero, should I stay or should I go, should I stay or should I go? To go to the final one in the other 2 Always in the middle 2 Somebody down the hall Hey Lift the same boat No 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 Estoy... Me he hecho bien excitado Nena No me dejes tolgar No te vayas, te acercas, te doy un momento Déjame tu cuerpo porque te estás competiendo Sólo te lo acercas, te pasas, pero bien Venga, me amante, no me coja Por la gracia, me lo puedo amar Ven, me quise la ropa, papá y salud Venga, venga, quiero besarte Venga, venga, quiero besarte Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!